Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Vamos a Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. ...lo que ha sido solicitado por la defensa. No reitera, Melvin, cuál ha sido la resolución de la sala. Sí, se ha realizado una audiencia de remisión de medidas en cumplimiento del ordenado por la Corte de Apelaciones Natural, que fuera nombrada y que conoció en un momento la resolución anterior de otra audiencia de revisión de medidas, en la cual se ratificaron las medidas para los imputados en este caso. No obstante, fue realizada esta audiencia en cumplimiento del ordenado por esta Corte de Apelaciones. En relación al caso específico de la ciudadana Elena Caringuti de Rezarévalo, su defensa solicitó la posibilidad de que volviera o se levantara la prohibición de asistir al Congreso Nacional. El juez natural ha valorado los argumentos de las partes, lo peticionado por el Ministerio Público, que se opuso a esa posibilidad. Igualmente, la Procuraduría General de la República se pronunció en contra de lo peticionado por la defensa y el juez natural ha valorado todos los argumentos. Considera el juez que deben seguirse conservando las mismas medidas que fueron dictadas desde un primer momento cuando ejercía como juez natural el magistrado o ex magistrado Jorge Rivera Avilés, que conoció en primer momento como juez natural este caso. Igualmente, considera que continúan existiendo los mismos presupuestos legitimadores que dieron lugar a esas medidas. ¿Cuáles son estas, licenciado? Por lo tanto, se ha declarado sin lugar lo peticionado por la defensa. Las medidas consisten en la prohibición de asistir al Congreso Nacional, la prohibición de salir del país y la prohibición de tener relación con las empresas que están mencionadas en el expediente. ¿Qué sigue ahora luego de todo esto? Después, procesalmente, continúa la audiencia preliminar. La misma ha sido calendarizada para el día primero de agosto, día lunes primero de agosto. Se estará realizando la audiencia preliminar en la cual las partes estarán formalizando los cargos y posteriormente el juez se pronunciará sobre el auto de apertura a juicio. ¿De qué se le acusa a ella en primera instancia? Elena Karim Gutiérrez Arevalo está acusada por cinco cargos, cinco delitos en concurso real, falsificación de documentos públicos, fraude contra los intereses del Estado, los delitos contra la salud pública, uso de documentos públicos falsos y otros fraudes en perjuicio de la salud pública. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.